Buenas noches, buenas noches mi gente bonita Siempre que voy a bailar, que escucho ritmo, lo bailo así Ah, suena el timbal, suena el tapón, suena el copión Para bailar con las manos arriba, para bailar con las manos abajo Para bailar con las manos arriba, moviendo las cadenas Con vos, con vos, repícame, repícame el timbal Repícame, que la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, que la conga va a sonar Repícame, repícame, repíève, repícame, repícame, repí球 Siempre que voy a bailar escucho ritmo lo bailo así Ah, suene mi baile, suene tambores, suene cumbión Para bailar con las manos arriba, para bailar con las manos abajo Para bailar con las manos arriba, moviendo las cadenas Repícame, repícame el timbal Repícame, que la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, que la conga va a sonar Ha, ha! Música Música Mi gente abuelita somos, vamos a bailar y gastando Música 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 Me dice así Música 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 Y el sopa conservador dice, señores Ya llego hechido hoy, no canse bien sabrosor Estoy bailando en la mar, y veo una vaca volar Estoy de cabeza, la ballena dice, que está muy obesa La chica en bikini, me agarra y me besa, me doy a pesiar No vuelva a fumar Échale rodas, échale rodas, échale rodas Recuerden que estamos completamente en vivo Llegamos, suena la hueva, señores, la hueva, y la hueva El chido, el chido, el chido, el chido, hoy Recuerden que estamos completamente en vivo Es el colonia Cerro Pesotá Ay, para mí, a mi amigo, de Tacotal, Patabasco El chido, hoy, se... El chido, hoy, se... Ya llego hechido hoy, no canse bien sabrosor Estoy bailando en la mar, y veo una vaca volar Estoy de cabeza, la ballena dice, que está muy obesa La chica en bikini, me agarra y me besa No vuelva a fumar No vuelvo a fumar, vinillo Uy, uy, uy Que vamos bailando y gozando El chamaco chido, señores Y esto se va Desde mi tierra querida Chiapas ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y ya, bueno, bueno, bueno Llegó Lupita ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Que ella no es Lupita No sé ¿Qué es lo de quién es bailar? Pues que ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí ¿Quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Que si le quieres bailar Y dice su papá Que sí Que dice su mamá Que no Que baila No baila Sí, sí Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que baile esa niña Sí, sí Que baile esa niña Mambo Sí, sí, sí Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Sí El sol Don No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mambo, sí, 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 mambo, 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 sí. Y con sabor a mambo, y con sabor a mambo. 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 Te va a morder, te va a morder. Y con sabor a mambo. 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 Esa Morena, Esa Morena Y llego Morena Bueno, 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 bueno Y ahora llego el más cero de los escravos nuevamente Y sé ¡Hey! Una tarde por la calle conocí Una mujer y muy linda me enamoré Una tarde por la calle conocí Una mujer y muy linda me enamoré Ella me dijo quieren bailar conmigo Toda la noche y hasta amanecer Ella me dijo quieren bailar conmigo Toda la noche y hasta amanecer Una tarde por la calle conocí Una mujer y muy linda me enamoré Una tarde por la calle conocí Una mujer y muy linda me enamoré Ella me dijo quieren bailar conmigo Toda la noche y hasta amanecer Ella me dijo quieren bailar conmigo Toda la noche y hasta amanecer Bueno, 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 llego la cumbia ¡Hey! 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 Una tarde por la calle conocí Una mujer muy linda me enamoré Una tarde por la calle conocí Una mujer muy linda me enamoré Ella me dijo quieren bailar conmigo Toda la noche y hasta amanecer Ella me dijo quieren bailar conmigo Toda la noche y hasta amanecer Bueno 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 les saludamos Las producciones Nato Día La noche y hasta amanecer La noche y hasta amanecer La noche y hasta amanecer Dice que la mujer la que ve mi querer Hoy vive recogiendo palitos de paleta Que muros y palitos se hizo milloneta No lo puedo creer Pero ella tiene casa de lujo Pero ella tiene carro del año Pero ella tiene su billetito Y todo esto de puros palitos Papapalito, papapalito Papapalitos de puros paleta Papapalito, papapalito Papapalitos de puros paleta Papapalito, papapalito Música 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 Dice que la mujer la que ve mi querer Hoy vive recogiendo Hoy vive recogiendo palitos de paleta Que muros y palitos Que hace hizo milloneta No lo puedo creer Pero ella tiene casa de lujo Pero ella tiene carro del año Pero ella tiene su billetito Y todo esto de puros palitos Papapalito, papapalito Papapalitos de puros paleta Papapalito, papapalito Papapalitos de puros paleta Música Dice Música Y un saboncito Hey, 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 hey Y vamos bailando y gozando Música Música Dice que la mujer la que ve mi querer Hoy vive recogiendo palitos de paleta Que muros de palito Ya soy milloneta No lo puedo creer Pero ella tiene casa de lujo Pero ella tiene carro del año Pero ella tiene su billetito Y todo esto de puros palitos Papapalito, papapalito Papapalitos de puros paleta Papapalito, papapalito Papapalitos de puros paleta 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 Papapalitos de puros paleta